Una de las experiencias personales a nivel profesional, es la importancia que tiene la responsabilidad social empresarial, no solo desde el punto de vista de empresas, sino también desde el punto de vista personal. La verdad que analizar el impacto que dejamos nosotros como personas y también como empresas dentro de una sociedad, en un mundo que tenemos tan globalizado, con tanto problema climático, como estamos viendo últimamente, nos ayuda para reflexionar. Nos ha dejado bastante enseñanza a nivel profesional, me ha dejado la enseñanza de poder conducir a los estudiantes, decirle a los alumnos la importancia que tienen, muchos temas que generalmente se han estado dejando de lado. Pero que vemos que esos temas que se han estado dejando de lado, ahora están teniendo vital importancia y que están siendo una parte fundamental en cada una de las empresas. La verdad las cosas que nosotros a través de este diplomado estamos practicando la RC en nuestra empresa a través de las buenas prácticas laborales hacia nuestros colaboradores, así como también tocando los temas de la protección del medio ambiente y el entorno socialmente responsable hacia la comunidad donde nosotros prestamos nuestros servicios. todos los temas que se han desarrollado creo que son aplicables, especialmente en las comunidades donde nosotros estamos como empresa, y también los proyectos que desarrollamos, creo que tenemos una responsabilidad hacia las personas, hacia todos los involucrados, pues a todas las personas que están ahí a nuestros alrededores, tanto las personas que trabajan con nosotros, como también a los que podemos afectar indirectamente. Entonces, sí, estoy convencido de que sí es aplicable, todas las pymes pueden hacerlo, incluso no solo las pymes, si todos estos temas son aplicables a nuestra vida personal, no solamente en el trabajo, sino que también en nuestra vida familiar y en nuestro entorno laboral también dentro de las mismas empresas. Mi nombre es Gretel Peña, represento a la empresa de RIP Electrones, es una empresa familiar de reparaciones de electrodomésticos, y la enseñanza que me ha dejado es de conocer las partes interesadas de una pyme, tanto positiva, impactos positivos como impactos negativos, para que el día y mañana salga adelante cualquier empresa. La experiencia que nos deja, pues aparte de adquirir los nuevos conocimientos en esta materia y que es muy importante, incluso para el país, para la sociedad en general, para nuestras familias, también conocer personas nuevas que se dedican a diferentes actividades económicas, desde la contratación de terceras personas, de seguridad, empresas de energía y también de reparación de partes y electrodomésticos. Entonces, yo considero que lo más importante de este diplomado fue la experiencia que pudimos adquirir sobre lo que es la responsabilidad social empresarial en la pequeña y mediana empresa. Bueno, la verdad que para Dux ha sido no solo un honor, sino también una gran satisfacción poder apoyar el proyecto porque estamos nosotros mismos aplicando alguna de las tantas normas y aprendizaje que hemos tenido durante el diplomado a manera de mejorar todavía el servicio que le damos a nuestros estudiantes a nivel de maestrías. Solucer es una empresa que se dedica al outsourcing de personal, por lo tanto, hemos decidido implementar el RCE dando atención a los temas relevantes, para así con un plan de acción poder tener una mejora en cuanto a nuestras relaciones con las partes interesadas, ¿verdad?, tanto como colaboradores y clientes específicamente. Por ejemplo, nosotros que somos una empresa dedicada a servicios múltiples, refrigeración y electricidad, tratamos de dar una mejor práctica a lo que es la RCE, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de refrigeración, nosotros con el tema del reciclaje y con la parte eléctrica tratamos de reutilizar y igualmente reciclar materiales que ya fueron usados y dar un mejor uso, sería. La verdad, especialmente para una revista que es pequeña, pero que pretendemos que llegue a marcar una diferencia en el país, nos ha ayudado mucho a entender cómo, siendo aún una empresa pequeña, usted puede minimizar el impacto que tiene su labor, su trabajo en la sociedad y lo que es más importante en toda la comunidad en la que uno se desarrolla. Lo que he aprendido no solo me lo ha quedado para mí, sino que he tratado de transferirlo también a los periodistas que trabajan conmigo en el sentido de que seamos conscientes de que cada cosa que hacemos tiene un impacto positivo y algunas veces también negativo con nuestra sociedad y nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!